Aquí necesitamos aguacates, un poco de cebolla picada, aceite, sal, limón y luego haremos los tacos con pollo y con queso. Bueno Andrés, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que estás haciendo? Déjame ver. Ya, pero ¿qué es lo que estás haciendo Andrés? Estoy cocinando. ¿Y qué es lo que estás cocinando? Aguacate. ¿Aguacate con qué? ¿Con aceite y con limón? ¿Y cómo se llama esto? Cocina. Cocina. ¿Y el plato se llama guaca? Guate. Guacamole. Guacamole. ¿Y se hace con...? Muy bien.